que tal mis amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro vídeo y en este vídeo les voy a decir cómo darle volumen a su roland spd sx si alguno semple que tal mis amigos un vídeo más para todos ustedes ahora con la roland spd sx y pues ahora quiero compartir con ustedes este vídeo porque hace rato estaba platicando con un amigo donde me contaba que los semples que le había puesto a su máquina pues no tenían suficiente volumen le daba todo el volumen a su aparato y no salía pues como él quería entonces lo que podemos hacer en este caso es darle volumen en general a toda la máquina este ahorita les voy a decir cómo hacerlo y este de esa manera pues ya sube de volumen los semples que no tienen mucho volumen y ya ustedes anivelan los semples que están más recios ya no más les bajan volumen y ustedes anivelan como ustedes quieran entonces vamos a ir al vídeo para que ustedes miren cómo hacerlo y si les gusta pues no olviden darle like y suscribirse por supuesto a mi canal ok que vamos a al vídeo ok a lo que tienen que hacer básicamente es irse a menú presión al menú les va a mandar hasta esta pantallita que está por aquí ustedes van a seleccionar a donde dice system que viene siendo aquí donde está el dedito este vamos a seleccionar esa opción con las flechas que están aquí le damos hacia abajo estos son para los lados pero lo vamos a seleccionar para abajo hasta esta opción van a presionar enter que está abajito la flecha aquí nos va a mandar hasta esta opción donde dice master effect click audio in out entonces ustedes lo que van a hacer es seleccionar donde dice audio in en out ok nos vamos hasta esa opción y vamos a presionar enter otra vez que está por acá ok ya después de ahí pues nos va a mandar hasta esta pantallita donde pueden ver donde dice el audio el volumen de audio el usb este bueno otras opciones que tiene aquí ustedes se van a ir directamente se van a ir directamente perdón donde dice system game ok como lo ven yo lo tengo por ahí en ceros tengo unos samples que no tienen mucho volumen para hacer este audio ok entonces a lo que tienen que hacer es básicamente a subirle volumen hasta dependiendo lo que quieran tiene dos opciones al 6 y al 12 ok en el 6 pues nos da este volumen en el 0 menos volumen si lo subemos hasta el 12 pues ya sube bastante volumen entonces de esa manera ustedes pueden este subirle como quien dice volumen que viene dándole volumen a todos los bancos que tienen programados entonces ya sería cuestión ustedes de de nivelar los sonidos que estén más altos a nivelar los más bajitos y hay algunos sonidos que están más bajos como en este caso le subí todo volumen ustedes ya le bajan volumen ya individualmente en los pads para nivelar los volúmenes pero este volumen que está aquí es más que nada como el master volumen que le da volumen a todos los pads a todos los bancos ok entonces ya es cuestión de ustedes de que manejen los volúmenes y balanceen sus sonidos ok pues ahí está el tip de hoy de arreglos de poca m ojalá les guste no se les olvide compartir denle like a este vídeo y pues ya estaremos subiendo más vídeos gracias gracias mis amigos por ver este vídeo ojalá les haya servido este tip para todos los que andan buscando algo por el estilo y pues no se les olvide prender la campanita cada vez que pues para que se enteren cada vez que suba vídeo ok suscríbanse denle like compartan comenten y por supuesto como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo gracias